Atención, atención Monómeros, es viernes de nuestro boletín digital con las últimas noticias de la compañía y de la agroindustria. Soy Oscar Cortés, ingeniero de confiabilidad de la Gerencia de Mantenimiento. El Ministerio de Energía de Colombia visitó el Complejo Industrial de Monómeros en Barranquilla. Con la llegada del Vice Ministro Miguel Lotero Robledo, avanzamos en el proyecto de producción de amoniaco verde, con el propósito de incrementar la disponibilidad de este insumo necesario para la fabricación de fertilizantes desde un proceso más limpio y amigable con el medio ambiente, utilizando energía eólica. De esta manera, Monómeros y el Gobierno Nacional unen esfuerzos para favorecer objetivos comunes, entre los que se encuentran la transición energética para el país. En Monómeros garantizamos la estabilidad y confiabilidad operativa de nuestras plantas. Fue así como el pasado 2 de abril culminamos con gran éxito la parada de mantenimiento de las plantas de servicios industriales de ácido nítrico y de NPK, con una inversión cercana a los 750 millones de pesos y 250 trabajadores de la compañía, laborando intensamente durante cuatro días continuos. Seguimos evolucionando nuestra tecnología para lograr mayor productividad industrial. La FAO Colombia llegó a Monómeros. Alan Bojanic, representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en Colombia, tuvo un encuentro con nuestro gerente general Guillermo Rodríguez para conocer de cerca la gestión Monómeros, sus resultados y unir esfuerzos en el compromiso con la productividad del agro y la sostenibilidad alimentaria del país. Efraín Cepeda Tarut, presidente ejecutivo de Intergermiado Atlántico, también estuvo presente en la reunión para ratificar nuestra participación en la reactivación empresarial del departamento. Monómeros, presente en los principales espacios de diálogo empresarial de la ciudad. Nuestra gerente de recursos humanos Milena Girón fue una de las invitadas especiales al foro La Mujer de Hoy, de Invisible a Invencible, liderado por la Cámara de Comercio Colombo-Americana en Barranquilla para destacar el empoderamiento de la mujer en grandes organizaciones. Junto a Milena estuvieron mujeres líderes del mundo empresarial. Estas fueron las noticias más importantes de la compañía.